Hola, desde el Google Lector queremos recomendaros este álbum. Se titula Es un libro, dice la editorial Océano. En él nos cuenta la historia de dos amiguitos que discuten las diferencias entre un libro electrónico y un libro físico. Es muy adecuado en estos tiempos donde la tecnología, pues lo más normal y de los chiquititos nacen ya con ello. Al final, pues descubriremos qué ventajas tiene uno, qué ventajas tiene otro. Esperemos que os guste y os sirva de utilidad. Muchos saludos y besos desde el Google Lector.